¿Qué tal a todos nuestros amigos y fans de la página de Hardworking Urban Blood? Hoy estamos en nuestro jardín polinizador y tenemos una gran sorpresa que queremos mostrarles y es que la calabaza ya está en su punto y queremos que vean en el jardín polinizador la flor de la calabaza. Así es, en nuestro huerto urbano ya tenemos estas deliciosas flores de calabazas que bueno, se pueden ocupar para realizar quesadillas, para realizar una sopa, son exquisitas y parte de la gastronomía mexicana. Y bueno, quiero mostrarles la planta porque tiene una hoja súper grande, vean, es una hoja muy grande la calabaza y además tiene espinas, así que tengan cuidado cuando ustedes vayan a cosechar. Aquí tenemos otras flores, ¿ya vieron? ¡Guau! Nuestro huerto urbano ahorita está lleno de, pues, flor de calabaza. Vean qué bonitas están, increíbles. Y bueno, estas flores, pues si son polinizadas, se convertirán en deliciosas calabazas, pero si las cortan así ya las pueden consumir. Así que bueno, la planta es bastante grande, es una enredadera, así que yo te recomiendo calabaza si tienes un espacio grande, le gusta mucho el agua, el sol, hay que darle mucho. Y bueno, detrás de nosotros tenemos una bonita, pues, flor, que me parece que es el platanillo. Así que, bueno, amigos, así vamos a ver cómo se ve. Aquí tenemos una que está a punto de florear. Tenemos aquí varias que ya florearon, cuatro. Y aquí atrás vean cómo se va enredando como si fuera chayote. Y bueno, aquí en la parte de atrás vemos que aquí ya hay una, pero ¡ah! Súper importante, vean cómo los chapulines son insectos que se pueden comer esta planta. Entonces, ellos son los depredadores naturales de estas plantas. Así que bueno, hay que colocarle algún aditamento para que los chapulines no se la coman. Pero bueno, evitarlos nos ayuda mucho recortando el pasto para que no se reproduzcan. Así que bueno, amigos, denle like a nuestro video si les gustó. Y platíquenos ustedes qué tienen en sus huertos urbanos. ¿Tienen alguna especie en particular? Y bueno, síganos para disfrutar y seguir conociendo más acerca de las especies que se pueden cultivar y cómo son. Así que los mejores stickers, también cuidamos a la naturaleza. Y si tú quieres, puedes realizar un huerto urbano también en tu jardín o en tu casa. Así que un saludo a todos los amigos y fans que nos siguen de todo el mundo. Y ya saben, suscríbanse al canal, denle like y estamos en contacto. ¡Woo!